soy yo eliel y no sé cómo me voy a llamar ustedes van a decidir en los comentarios cuando comentaron haya de cada nombre vamos a ver el nombre que me voy a poner y me estoy decidiendo en los nombres arken o lukey eliel y en este canal vamos a subir juegos va a ser de terror y la diversión no en realidad terror y la diversión va a ser un poquito de terror porque tengo no un juego de terror que no vamos a grabar yo se llama teletubis es lindy tubis 3 ustedes ya lo deben conocer porque algunos ya lo deben tener en su computadora y vamos a jugar marcas unas series de mod vamos a hacer pero con blogs el chico de cuadradito vamos a hacer dos cosas vamos a hacer preguntas y respuestas cuando nos den muchos comentarios y como un minuto vamos un minuto ahora bueno y vamos a y yo y mi sueño siempre fue ser un buen youtuber el que me dijo el que me dijo todo eso y yo quiero ser como él siéntate siéntate siempre quiero ser como él y nunca puedo porque con la computadora lo voy a hacer otra vez otro día cuando pueda y estamos en margarita margarita y yo no quiero venir a verme y conocer quién soy vivo eso lo voy a hacer en otros vídeos porque todavía no marcamos donde vivimos y no sabemos entonces ustedes no se preocupen que yo le voy a avisar mañana pasó y estoy acá con nico hola yo te grabo estaba acá con nico el va a ser el que me va a acompañar en algunos vídeos cuando su mamá le deje venir y tal vez que yo mañana tal vez que grabe un vídeo de dragon blog se se va a llamar la serie el super saiyan se va a llamar y vos vos decime los horarios en cuando vas a venir en los horarios que cuando vas a venir decime los horarios en los que vas a venir bueno yo tal vez que hago un vídeo tal vez que hago un vídeo mañana va a ser roblox o minecraft pero no de micro o roblox y una pregunta más si ustedes le dan mucho apoyo al canal voy a seguir subiendo más vídeos y voy a hacer preguntas y respuestas ustedes me mandan la pregunta y yo la respondo y le voy a preguntar a mi mamá si me puede amargar me puede mostrarme la cara mientras que grabamos de vídeo si no hago muchos vídeos seguidos porque en el celu no tengo mucho espacio en la compu no sé tengo que probar entonces tal vez que no haga tan vídeos tan seguidos pero voy a hacer y espero que se diviertan ahora vos siguen marcándome que no si las preguntas y respuestas van a ser siete y bonus serán ocho sentate no dijo tu mamá así así y vamos a estar y espera estoy acá con el gatito gombal es de mi hermano denle like si es tierno y suscríbanse espero que les haya gustado el vídeo y despedite Nico adiós chau 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 chau